hola a todos en este vídeo os mostraré la reacción de este líquido que os enseñé en un vídeo anterior y por la calle pues paseando yendo al trabajo pues me he encontrado un montón de piezas y no sé si hay alguna que sea de oro entonces voy a poner algo de líquido este y si alguna de esas piezas es de oro se quedará entera si no se disolverá vamos a echar el líquido con esto es suficiente vamos a dejarlo unos minutos y ya empieza la reacción algunas cosas algunas se resisten entonces puede ser que sea chapado de oro que sea oro mismo lo dejamos así mira qué feo se pone esto vamos a dejarlo así unos minutos y lo que queda pues queda sino a la basura es contiene ácido nítrico no dicen nada anteriormente sí que decían algo pero ahora no pone ya nada porque tengo que apartar bueno he ido sacando lo que más reacción hacía porque estoy a seguir claramente que es basura esto es el líquido o sea que se ha comido había una pieza que más grande se la ha comido toda es muy interesante porque veo que algo ha quedado en ese vídeo. quedado entero o sea que esta pieza seguro que es oro segurísimo el chapado del botón se ha ido y aquí me quedan otras dos piezas que siguen estando enteras pues estas piezas las encontré en el metro aquí en londres no se lo ha comido o sea que se me quedó aquello esto que es otro pendiente y esto pero esto no sé una cosa muy rara pero aquello se ve claramente y lo que había de chapado de oro pues ahí se ve flotando aunque el oro no flota pero como son láminas muy finas muy finas se han quedado han quedado pues ha quedado oxígeno dentro de la disolución ha quedado oxígeno dentro y eso es lo que hace que vaya flotando pero que es una lámina finísima es un lámina finísima como sé que es oro porque sé que este líquido disuelve lo que es cobre estaño lo que es la base de las joyerías y la joyería es chapada entonces se come todo y quedan solamente mira ninguna reacción con esta pieza esto tiene pinta de oro de 22 porque no le ha hecho absolutamente nada se ha quedado entera y este pendiente también este tiene pinta de menos quilates porque es más tienda cobre pero que se ha quedado vamos y el otro se ha quedado entero pues nada este es mi experimento o sea lo que lo que se queda entero de lo que me encuentro y eso luego lo llevaré a a vender a ver lo que me cuentan estos pues nada yo os dejo con la con el pequeño experimento y nos vemos en el siguiente episodio